¡Casa! Cien cestas en la plaza que llevas un crédito de consolación Cien cestas, dos cenastas Me llevas un crédito de otro turiano Pero si bien cestas en la plaza Te vas a llevar el bonita premio a la plaza ¡Casa! Va a ser el control de confianza Un minuto al gran juego de casting goal Te vas a generar Todas muestras y nervios en control de la familia ¡Casa! 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 Atención, atención, visitantes de esta gran feria Los invitamos a jugar como los grandes basquetbolistas Ven, y en cestas Tres penazas, llévate El gran de una casa Cien cestas, una penaza, que llevas un premio de un crédito Cien cestas, dos penazas Cien cestas, dos penazas ¡Casa! ¡Para cuidarme, la cura! La pura la nuestra ¡La pura la la nuestra! ¡Para cuidarnos! ¡No! 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 todo gana 300 dale pues para aquí fue bien págale si en el tiempo como el mundo en toda la provincia en el campo si en sextas en sextas aquí del tío se prepara para poder ahorita pero si en sextas las tres canastas te das a llevar el gran premio a casar vas a ver con toda confianza bienvenido me va a permitirte en el gran juego de basquetbol atención, atención visitantes de esta gran feria los invitamos a jugarle como los grandes basquetbolistas ven y en sextas tres canastas y llévate el gran premio a casar si en sextas en la canasta te llevas un premio de conservación 100 cestas dos canastas te llevas un premio 20 año pero si en sextas las tres canastas te vas a llevar el gran premio a casa a salen con toda confianza bienvenidos a salen con los grandes basquetbolistas Próxima competencia de caballos, anímate, acercan a jugar de este lado, acercan a participar, 40 de cada uno y comenzamos, 40 de cada uno y arrancamos con otra carrera de caballos. Vamos a buscarle chicas, ahorita los cobrados a los caballeros, ¿sabes? Ahorita los caballeros pagan. ¡Gracias! 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 que dicen chicos, déjense, bienvenidos, vamos a iniciar, allá viene mi abogado. y el puertito valiente, la fotografía favorita de vosotros, a ver, por favor, el papá, pues mi esposo le va a dar cuenta, todo lo que le da, a hacer la abogada, a hacer la abogada divertida y a ganar, de 10 poquitos adelante, y por el 10 lo basta 50, y por el 10 lo basta 10, al final de la abogada, a jugar y a ganar, la tiza fuerza es suficiente para multiplicar el desarrollo de tu dinero, a proteínas, a hugo mágados, amo una bomba de eso sale a konciencia de abogada, aquí lo no. ¡Gracias! 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 ¡Sale a diez! ¡Sale la miga! ¡No hay gracio! ¡No hay gracio!